La luz de los vehículos de emergencia será, a partir de ahora, azul. ¿Pero qué sirve? Según la nueva normativa de tráfico. Aunque tendrán dos años para adaptarse. Los taxis y los VTC también cambiarán sus matrículas traseras al color azul. Es una luz azul. Para evitar el intrusismo. Además, se plantea la posibilidad de colocar de forma voluntaria un dispositivo luminoso en el techo en caso de avería del vehículo, complementando a los triángulos. El director de la DGT destaca la importancia de actualizar esta normativa que ya se aplica en la mayor parte de la Unión Europea. Nos adaptamos a lo que es normal Europa. Nos adaptamos a lo que tienen Francia y Portugal. Y la luz azul ahora será la habitual para vehículos de emergencia. Que son policía, bomberos y ambulancia. ¿Para qué sirve? Se vuelve azul. ¿Para qué sirve? Es una luz azul. ¿Para qué sirve? Se vuelve azul.